Colombia sigue perdiendo el año en cuestión de bilingüismo por varios motivos. Primero, si nos vamos al ámbito regional, digamos que siempre hemos estado un poco apartados del mundo durante las varias décadas y muy rodeado por países hispanohablantes. Nuestro único partner de negocios era Estados Unidos y digamos que hoy por hoy con el mundo globalizado pues se necesita mucho más inglés para relacionarse económicamente. Dentro de la región estamos mal, digamos que hay varios países que están muy por encima de nosotros en un nivel bajo y nosotros ya estamos en un nivel muy bajo. Esa es una de las razones. Segundo, las iniciativas que se han dado en Colombia en los últimos años se ve en el estudio de los últimos cinco años que han tenido una mejoría leve año tras año para Colombia, pero todavía no es suficiente. Entendemos todos que esto es un proceso a largo plazo que puede tomar un par de décadas en tener una Colombia bilingüe y por ahora digamos que están funcionando, pero hay que hacer un seguimiento muy cercano a todas las iniciativas y continuarlas durante el tiempo para que definitivamente den los resultados. Hay un caso ejemplar en Latinoamérica que es el caso Argentina, que está en el puesto 19, que tienen un enfoque muy fuerte hacia los profesores, con un seguimiento, sacándolos del país, haciéndolos completamente bilingües y les ha funcionado muy bien. Y hoy por hoy pues ahí estamos viendo los resultados de Argentina en el ranking y digamos que es un caso a seguir. Tenemos muchos profesores en Colombia de inglés que no han tenido la oportunidad de salir, de vivir una experiencia internacional. Hay muy buenas facultades de lenguas en Colombia, pero pues a los profesores y no solo en el área de bilingüismo, creo que en general el docente en Colombia no se le da la importancia que merece, que debería ser al mismo nivel de un doctor o hasta más. Y creo que de ahí radica digamos un poco el problema. Debemos pensar un poco más en nuestro capital humano, en temas de profesores, e invertir en ellos para que así digamos nuestros jóvenes tengan la facilidad de tener profesores de primer nivel enseñándoles no solo inglés, pero diría yo que casi todas las áreas. Hay algunos datos interesantes. Digamos que el informe se hace con el ánimo de extrapolarlo con algunos indicadores económicos que son relevantes con el bilingüismo y la relación que tienen. Si nosotros nos vamos a los primeros puestos que son los países nórdicos, Finlandia, los países bajos, este año entró Singapur, vemos sus economías y vemos una gran relación de bilingüismo con innovación, bilingüismo con calidad de vida, bilingüismo con ingresos.